Sí, bueno, ¿cómo ha ido la semana? Muy agitada como todas las demás. Agitadísima. Ah, y aquí nos salimos de una agitación, nos vamos a otra agitación directamente. Es verdad, y además fíjate, este fin de semana que tenemos nada más y nada menos que la constitución de todos los ayuntamientos. Mañana. Mañana, precisamente, sábado. ¿Qué podrán? 8.100 ayuntamientos en toda España, 179 en Madrid. Y en realidad, pensemos que mañana se va a ver la foto real, política, de las elecciones del 28 de mayo. De cómo quedan los ayuntamientos finalmente. Claro, porque es que hay que tener en cuenta que entre las 52 capitales de provincia y las 15 ciudades de España, con más de 150.000 habitantes, 43 de ellas va a ser presididas, va a tener alcalde del Partido Popular y solo 17 del Partido Socialista. Es decir, que el Partido Popular crece, multiplica por 3 el número de alcaldes que va a tener y el Partido Socialista se reduce a la mitad. Evidentemente, es una transformación enorme a poco más de un mes de unas elecciones generales. Claro, Pedro Sánchez fía mucho en que su partido va a estar preparado para afrontar al Partido Popular de Feijóo en las elecciones. Pero, desde luego, la foto de mañana va a ser una foto que va a desanimar mucho a todos sus soldados. Hombre, también en lo que fía sus soldados el Partido Socialista, Pedro Sánchez, también, es que algunos de esos ayuntamientos de capitales importantes se van a pasar a manos del Partido Popular con el apoyo de Vox. Y en eso está haciendo mucho hincapié el Partido Socialista después de ese pacto que va a permitir que PP y Vox compartan gobierno en Valencia, en la comunidad valenciana. Claro, pero el auténtico problema es que Pedro Sánchez esconde una parte de su pacto. Es decir, Izquierda Unida y Podemos ha pactado con el Partido Socialista con toda tranquilidad y, evidentemente, pues a mí no sé por qué se rasgan las vestidoras ahora porque el Partido Popular pacte con Vox. Fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en los pactos de las comunidades autónomas. Ha habido disparidad de opiniones. Pues sí. En la comunidad valenciana se ha llegado un pacto rápido porque Carlos Mazón, el nuevo presidente que va a ser del Partido Popular, quería que se visualizara el cambio que habían votado los ciudadanos. Un cambio, por cierto, te quería decir, un pacto en el que Vox ha salido muy beneficiado, más seguramente, de lo que reflejaron las urnas, porque ha conseguido, recordemos, una vicepresidencia y tres consejerías. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, que el Partido Popular por sí solo no tenía más diputados que la izquierda. Y, por tanto, necesitaba para ser investido a Vox. No le bastaba con que Vox se abstuviera. Es decir, Vox tenía que apoyar a Mazón para que gobernase. Y, por tanto, bueno, pues Vox ha negociado eso. En Murcia, sin embargo, ocurre otra circunstancia. El Partido Popular ha alcanzado el 43% de los votos, tiene 21 diputados, a dos de la mayoría absoluta, y tiene muchos más diputados que toda la izquierda juntas. Y, por tanto, no pasa. Lo que necesita, claro. No pasa con Vox. Necesita que Vox se abstenga. Y si no se quiere abstener, pues que le explique a los ciudadanos por qué tienen que ir a repetir elecciones. A mí me parece, por tanto, que son votos lógicos. Después, por ejemplo, hemos visto cómo la izquierda se rasga las vestiduras, porque Vox ha colocado a un tónero como Barrera, Vicente Barrera, como vicepresidente de la Generalitat. Vicente Barrera es un hombre que ya lleva tiempo en política allí, es abogado. Y, aparte de todo, es que algunos, como Rufián, han puesto a Vox a Vicente Barrera como si fuese un maltratador, prácticamente, como los presos, los condenados por ETA que iban en las listas de Bildu. No me parece que un torero se le pueda comparar con los condenados por ETA. Sí, pero sobre todo que se está destacando mucho que es Toreo, porque lo es, ¿eh? Ya lo se ha ejercido. Y se está destacando menos que realmente es verdad. No sé si esa, desde luego, la carrera de Derecho la tiene hecha. Otra cosa es que haya ejercido, ¿no? Pero, hombre, una cierta cultura tiene este... Se le supone que tiene. No, tenemos un ministro de Cultura como Miguel de Iceta que no tiene ninguna carrera. Ninguna carrera. Y es ministro de Cultura, ¿eh? También es verdad. ¿Tú crees que esto beneficia o no beneficia al Partido Popular? El hecho de que se haya consumado la alianza en Valencia de manera tan rápida y que Vox haya salido tan beneficiado. Le complica en algo a Feijóo su campaña, porque evidentemente Feijóo sale a una campaña para obtener una mayoría amplia. Ya. Si puede ser incluso obtener la mayoría absoluta, como le ha pasado a Isabel Díaz Ayuso o a Juanma Moreno en Andalucía, o como las propias mayorías absolutas que obtuvo Feijóo en Galicia. Pero claro, ahora es muy difícil jugar el voto útil. Ya. Porque prácticamente la gente dirá, bueno, si al final van a pactar los dos, ¿qué más me da? Votar al PP que votar a Vox. Y ahí sí que va a tener una complicación, que va a tener sus estrategas, tendrán que limar algunos argumentos que hasta este momento podía no utilizarlos y ahora los tendrá que utilizar, porque desde luego a la gente no la va a poder convencer de que si necesita a Vox no va a pactar con ellos. Evidentemente. Por otro lado, esta semana también hemos conocido algunas de las listas electorales y entre ellas la de Alberto Núñez Feijóo, la del Partido Popular en Madrid. Digo la de Alberto Núñez Feijóo porque él es el cabeza de lista del Partido Popular por Madrid. Y ha presentado una lista que ha dejado a muchos bastante sorprendidos. Entre otras cosas, porque hay quien considera que no parece una lista electoral de un ganador. Sí, yo creo que, vamos a ver, nosotros hemos visto, por ejemplo, como la lista del Partido Socialista de los Partidos Socialistas, ha metido toda la acera que arde del sanchismo. Es decir, todos los colaboradores de Pedro Sánchez están dentro de sus listas y en puestos que van a ser diputados. Esa es la lista de una persona que sabe que puede perder las elecciones y que evidentemente quiere colocar a los suyos, primero, para que todos tengan cuatro años más dentro de la política con sueldo, y en segundo lugar, para autodefenderse, que si se queda en la oposición, también pueda manejar el partido para seguir al frente del partido. Y Feijóo creo que ha cometido un error similar, que no necesitaba, creo, cometerlo. Porque en su lista lleva, bueno, pues desde su jefa de gabinete a su directora de comunicación, hasta a la persona que le lleva a redes sociales, que es verdad que lo han acompañado de Galicia, pero que jamás ese tipo de personas, que son profesionales al margen de la política, deberían formar parte de unas listas. Deberían de acompañar seguramente a Feijóo, después a la Moncloa, como cargos, secretarios de Estado, directores generales, etcétera, etcétera. Pero no en las listas, porque también se transmite la imagen de que es que se mete a esas personas, por si acaso se pierde, para que tengan un puesto. A mí me parece que Feijóo, en la lista por Madrid, le ha trabajado poco. Ya. Le faltan nombres con mucha fuerza. Es verdad que Isabel Díaz Ayuso ha metido ahí a alcaldes que acaban de ganar en grandes ayuntamientos, y eso tiene tirón en los sitios, pero claro, yo no veo a esos alcaldes ejerciendo después de diputados, porque no veo al alcalde de Alcobendas ejerciendo de diputado. Bastante tiene con ser alcalde de Alcobendas. En fin, pues lista poco trabajada, en la que sin embargo confía, como lo puede decir de otra manera, porque por ahora se ha presentado Alberto Níñez Feijó. No, Eli, es que hay tanto antisanchismo que después puede ganarse incluso con listas que no despiertan grandísimo entusiasmo. Fíjate, con respecto al número dos de su lista, a Marta Rivera de la Cruz, que sí es verdad que es conocida en Madrid, ha sido consejera de Cultura y de Turismo, además con muy buenos datos en los últimos años, pero hombre, parece que lo lógico es que Alberto Níñez Feijó hubiese puesto a alguien con un peso económico, por ejemplo, alguien que pudiera ser, bueno, de su gabinete económico, no, Marta Rivera de la Cruz. ¿Tú crees que lo ha hecho porque Rivera de la Cruz viene de Ciudadanos? Y puede ser un poco el contrapeso a lo de Valencia, decir, bueno, pactamos con vos, pero también nos abrazamos, acogemos a Ciudadanos con lo que hacemos abrir el abanico, no sé, por buscarle alguna explicación. Es verdad que Ciudadanos ahí tiene todavía 300.000 votos que han votado en las elecciones municipales autonómicas a los naranjas y, por tanto, que todavía hay un voto importante por recoger. Yo creo, de todos modos, que a Ciudadanos lo que le han dicho los electores es que no lo quieren y, por tanto, poco se rasca con poner a personas de Ciudadanos en las listas del Partido Popular. O sea, hombre, Marta Rivera de la Cruz, es cierto que empezó con el núcleo duro de Albert Rivera, pero después ya fue fichada por Ayuso y ahora la ha fichado Feijóo y ya tiene una trayectoria dentro del Partido Popular o al menos haciendo gestión con el Partido Popular larga. Pero sí es verdad que se habían dado nombres para el número dos, como Fátima Báñez, etcétera, en nombres con cara de ministros que después no ha venido. Por eso digo yo que la lista de Feijóo en Madrid me parece que se la han trabajado poco. Sí, poco peso. Bueno, pues si Feijóoo a lo mejor no está muy acertado últimamente con sus cosas, tampoco tiene que preocuparse mucho porque, por lo menos aquí en Madrid, está aparecido el delegado del gobierno. Bueno, oye, él le ha echado una manita al mismo tiempo que le hacía, que le ha hecho un roto, porque es así, ¿eh?, a Pedro Sánchez del Partido Socialista, hablando de Bildu en los términos en los que los hizo el otro día, hablando de Bildu prácticamente como los salvadores de España, como personas que han hecho mucho más por este país, que, como él los llamaba, patrioteros que llevan la banderita de España en una pulsera. Claro. Es que lo que más daño le ha hecho probablemente a Pedro Sánchez, se ven todas las encuestas que se hacen, y en cuanto aparecen las elecciones, es precisamente el pacto que hizo con Podemos, la locura que ha sido ese pacto a lo largo de estos años, y después sus apoyos en Bildu. Es decir, eso le ha hecho un roto. Ya le hizo un roto en las elecciones municipales cuando se vio en la lista de Bildu a 44 condenados por ETA, 7 de ellos con sus manos manchadas de sangre. Pero que ahora el delegado del gobierno, que además ha sido un hombre muy cercano a Pedro Sánchez, porque es un hombre que estaba de secretario general en la Moncloa con Pedro Sánchez hasta finales del mes de marzo, que fue el que le organizó el crowdfunding a Pedro Sánchez cuando lo echan de la Secretaría General del Partido Socialista para que recupere la Secretaría General del Partido Socialista. Cuando la Secretaría General del Partido Socialista salga con esta frasecita diciendo eso de Bildu, se carga evidentemente toda la campaña y la estrategia de Pedro Sánchez, que era que los españoles nos olvidásemos de Podemos y de Bildu, y la coloca otra vez en el pleno centro de la campaña. Me imagino que a Pedro Sánchez le habrá dado un soponcio. Lo han hecho salir a rectificar, pero de esa manera, porque la única manera que ha hecho rectificando, es decir, que lo único que quería decir es que son mucho peores los del PP. Es decir, no ha hecho ninguna rectificación. No estoy pidiendo, perdón, a quienes se han sentido ofendidos, esto hace que sean los que se han sentido ofendidos lo que tengan que decirle a yo. Eso no se puede decir. Hombre, este señor ha ofendido a las víctimas del terrorismo en un sitio como Madrid, que es de Madrid, que es la capital más machacada por ETA a lo largo de todos los años de terrorismo. Por tanto, a mí lo que me parece increíble es que este hombre no haya dimitido directamente. Y sobre todo, que no haya salido nadie, Pedro Sánchez o cualquier ministro que sean superiores a él, a rectificar esas palabras. ¿Ha salido la encuesta del CIS ya? Bueno, todavía no. Ya has visto que el Partido Socialista ha denunciado a tres medios de comunicación y a tres encuestadoras porque dicen que manipulan. Insólito. Que manipulan. Insólito, completamente. Teniendo el CIS y la preocupación del CIS. Es decir, tiene una casa de encuestas que era absolutamente prestigiosa. Un instituto de lo mejor que hay, con funcionarios excepcionales, que saben de sociología todo. Llegó José Félix Tazanos, un miembro del Ejecutivo del Partido Socialista. La puso en el servicio de Pedro Sánchez. Se ha cargado la credibilidad del Instituto Demoscópico Público, que lo pagamos todos los españoles, y viene a quejarse de encuestadoras privadas que, por cierto, si no aciertan, no les pagan, los dejarán de contratar y pierden su negocio. Pero es que encima aciertan. No, pero además es que quien las contrata preguntan, quiere decir. Uno de los motivos por los que se denuncia esto es que no dicen quién les contrata. Hombre, perdón, ¿eh? Estudio de GAT3 para el ABC. ¿Pues era el ABC? Digo yo, ¿quién le contrata? Hombre, no va a ser un señor que pasa por la calle, ¿no? Es que no sabemos, no pone una razón social de la empresa. Oiga, por favor, si usted quiere saber dónde está GAT3, póngalo en Google y que le van a decir que está en la calle Alcalá. Hoy hay un artículo fantástico de Jorge Bustos en El Mundo. ¿Cómo nos vamos... ¿Cómo vamos... Ah, perdón. ¿Cómo no vamos a reírnos PPF? Se llama, de verdad. Buenísimo, porque dice un poco, en fin. Bueno, es que... ¿Cómo se ha perdido el norte? ¿Cómo han perdido el norte algunos, no? No, mira, uno de los principales problemas que hemos tenido a lo largo de todos estos años es que el sanchismo, Pedro Sánchez ha creído que las instituciones estaban en el servicio del Partido Socialista o mejor, de Pedro Sánchez. El CIS es una prueba de cómo se ha puesto el servicio, pero no solo el CIS. Se han puesto instituciones como los jueces, como la Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera. Tantísimas instituciones. Y eso es que es un perjuicio para la democracia tremendo que tenemos que solventar. Bueno, tenemos dos minutos para comentar... Bueno, está, yo creo, tan manido Irene Montero que no va a ir en las listas de sumar por más que se empeñe Pablo Iglesias que lo pide públicamente todos los días a través de todos los medios que tiene a su alcance. Tienen hasta el lunes, pero no tiene esto ninguna pinta de que Irene Montero no vaya a irse a su casa ya mismo. Bueno, y la última es que Ione Belarra está amenazando con que si no va a Irene Montero ella tampoco iría en las listas. Bueno, a lo mejor a Susana... Es un culebrón... A Yolanda, perdón. A lo mejor a Yolanda diez le parece muy bien. Ya, pero es un culebrón si te das cuenta, tremendo, porque lo que pasó para configurar esa coalición de sumar la pelea que hubo pública para que sabiendo que solamente iban a sacar veinticinco, veintiséis diputados los miembros de Podemos y miembros de otros partidos coalicados fueran en puestos de salida. Ya. Es decir, al final la gente que venía del 15M que venía a renovar la democracia nos damos cuenta que lo único que quieren es sentarse en un escaño y poder seguir viviendo a cuerpo de raíz durante cuatro años más. Bueno, pues como siempre, Antonio, veremos qué pasa de aquí al próximo viernes. El lunes ya estará todo absolutamente cerrado, ya tienen que estar las listas presentadas. El que se haya quedado fuera se quedará afuera, el que esté dentro pues ya está. Mañana tenemos esa fotografía de cómo queda el mapa municipal de España, en fin, y seguro que de aquí a allí pasa una otra cosita por medio que nos dará juego el próximo viernes. Seguro, seguro, siempre hay carne que echarás. Al asador, claro que sí, feliz fin de semana, Antonio, hasta el viernes. Están lejos. Te doy, hasta el viernes. Adiós. Adiós. Adiós.